Perdóname Padre Por todas las veces que me alejé de ti Y te fallé Mira las pobrezas de mi alma Todos mis pecados traigo aquí Todo lo que es malo yo lo hice He pecado solo contra ti Solo tu Señor puede sanarme Con tu amor mis faltas corregir Hoy contigo Dios quiero encontrarme Y apartarme nunca más de ti Perdóname Padre Si no fui lo que esperabas tú de mí Si no pude sostener lo que confiaste Si elegía el camino tan distante Y cubrir mi rostro para no mirarte Simulándose el sordo y no escucharte Me has amado Me has cuidado Nunca me has abandonado Oh Señor Oh Señor Oh mi Dios Ten piedad de mí Pongo el corazón Pongo el corazón Perdóname Padre Perdóname Padre Mi rostro para no mirarte 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 Si no fui lo que esperabas tú de mí Si no fui lo que esperabas tú de mí Si no pude sostener lo que confiaste Si elegía el camino tan distante Si elegía el camino tan distante Si elegía el camino tan distante Y cubrí mi rostro para no mirarte Si elegía el camino tan distante Simulándose el sordo y no escucharte Me has amado Me has cuidado Nunca me has abandonado Oh Señor Oh mi Dios Ven piedad de mí Amén Amén